Hola a todos, bienvenidos a esta nueva semana del curso de Egiptología en la plataforma Coursera. Vamos a continuar con nuestra serie de entrevistas a egiptólogos y hoy tenemos como invitada especial a una joven egiptóloga alicantina que se llama Zulema Barahona. Vais a ver cómo ella tiene ya muchísima experiencia en Egipto. De hecho, ha participado en varias excavaciones a lo largo de todo el país. Ha estado trabajando, por ejemplo, en el templo de Ptah en Karnak, en los templos de Coptos, realizando prospecciones en diversos lugares, entre ellos el Wadi Araba, y actualmente es coordinadora de ceramología en el yacimiento de Plintín, pero también trabaja, por ejemplo, en vinculación al proyecto Yehuti, al proyecto TT-209, en el proyecto de ceramología del templo de Medamud y también, por ejemplo, en el oasis de Bajarilla, en eremitorios para los cristianos del yacimiento de Ganubgars el Agud. Está con nosotros, por tanto, Zulema Barahona. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Vamos a ver, Zulema, tú estuviste primero estudiando la especialidad de arqueología e historia antigua en la Universidad de Alicante, pero una vez te licenciaste, ya viniste a Barcelona, a la Universidad Autónoma de Barcelona, y aquí realizaste primero el máster propio de Egiptología y después el máster oficial de Egiptología. En toda tu experiencia dentro de esos estudios de máster de Egiptología en la Autónoma de Barcelona, ¿con qué te quedarías? ¿Qué crees que ha supuesto para ti este estudio y cómo crees que te ha servido para formarte como egiptóloga y para desarrollar después investigaciones más allá de lo que es el máster? Pues el máster para mí ha sido la base del conocimiento en Egiptología, es decir, da igual en qué materia te especialices o en qué periodo o qué objeto después puedas investigar, si no conoces bien la historia de Egipto, la cultura, el arte, después no vas a poder interpretar bien los datos que te aporte tu investigación. Y aquí aprendí no solo a conocer bien la historia, sino a conocer las herramientas que un egiptólogo debe manejar, es decir, tiene que tener conocimientos de lengua, da igual lo que estudies, pero dedicarte a la Egiptología sin tener una base de lengua egipcia es prácticamente como ser un analfabeto, no puedes desarrollar bien tu labor. Y después necesitas saber las herramientas básicas de investigación, qué diccionarios tratar, qué obras generales o qué obras específicas, es decir, fue prácticamente todo lo que después he utilizado a pesar de que yo me haya especializado en un tema como es la cerámica, que es algo material, pero verdaderamente yo no podría haber desarrollado bien eso si no hubiera tenido la base que me aportó este máster y el conocimiento de todos los profesores. ¿Y qué es lo que te llevó a decidirte por el estudio de la cerámica? ¿De que tu línea de investigación principal tuviera como punto central la ceramología? Pues en realidad fue porque yo mi formación anterior al máster había sido arqueológica, yo además había trabajado en arqueología tanto de urgencia como en instituciones oficiales y siempre me había interesado la parte más arqueológica de Egipto, es decir, la cultura material en un sentido amplio, más allá de lo que los textos nos pudieran decir, que son siempre muy importantes, pero me gustaba ver las cosas materiales, tocar las cosas y algo fundamental para todo arqueólogo es la cerámica, de hecho, en Europa o en otros sitios no te puedes considerar arqueólogo prácticamente si no tienes un conocimiento mínimo de la cerámica, de la cultura que vas a trabajar y a mí siempre me había sorprendido, me había llamado la atención que no parecía que había grandes estudios de cerámica para el Egipto antiguo y entonces cuando surgió esta oportunidad de poderme formar con una gran cerámóloga, una de las mejores que exista en el mundo, que es Silvi Marchand, en el IFAO, pues no lo dudé dos veces, ya la curiosidad que tenía en un principio se transformó en decir, bueno, pues voy a intentar hacer esto mi carrera profesional y la verdad es que estoy muy contenta con la opción que he tomado. Seguro que sí. Y podrías explicar, por ejemplo, a nuestros estudiantes por qué es tan importante el estudio de las cerámicas en la historia. Pues bien, la cerámica, da igual en dónde te muevas del mundo, es uno de los elementos más abundantes que hay en toda la arqueología, da igual verdaderamente dónde estés, porque es el material que utilizaron las sociedades antiguas casi como si fuera el plástico de hoy en día, es decir, hoy encontramos plástico por todas partes y ellos antiguamente utilizaban la cerámica prácticamente para todos, es decir, para comer, para guardar cosas, para transportar, entonces eso ha dejado muchísima información, muchísima información tanto social como económica, como religiosa también, hay ciertas formas que solo sirven para ciertos contextos religiosos. Y Egipto es extraordinario en muchísimos factores, pero incluso en la cerámica también es algo extraordinario, de hecho, casi todos los arqueólogos que llegan por primera vez a Egipto se sorprenden de la cantidad de cerámica que hay por todas partes, supera a muchas otras culturas de la antigüedad. Y nos da, como decía, mucha información, para empezar, información cronológica. La cerámica evoluciona a lo largo del tiempo y verdaderamente muchas veces conocer cómo ha evolucionado esa cerámica es casi como si pudiéramos tener una pequeña máquina que te dice en qué cronología estás. Y tanto para prospecciones como excavaciones te va a ayudar a darte un marco cronológico que siempre lo buscamos porque necesitamos saber en qué momento nos estamos moviendo, pero además en qué contexto nos estamos moviendo, es decir, estamos en un templo o estamos en una casa o estamos en otro tipo, en un almacén, y esa información a veces te viene por los textos escritos, pero muchas veces no encuentras ningún texto y va a ser la cerámica quien te aporte esa información. Aparte, luego puedes tener interés a nivel más artístico, pero yo lo encuentro una herramienta para verdaderamente hacer historia en algunos aspectos que otras fuentes de la egiptología no pueden aportar, por ejemplo, en economía se conocen algunos papiros importantísimos, pero realmente ahora se están empezando a hacer estudios económicos a través de la cerámica que pueden ser muy interesantes para ver rutas comerciales, importaciones, exportaciones, o niveles de bienes que se tenían en cierto templo o en cierta casa, y todo eso es un trabajo muy arduo a través de la cerámica, pero la cerámica te puede aportar toda esa información y además es un elemento que vas a encontrar en abundancia. Hay veces que para encontrar un papiro te puedes pasar toda una vida, y sin embargo la cerámica la vas a encontrar en todas partes por donde vayas. Como bien has dicho, el estudio de las cerámicas es muy importante para las posibles reconstrucciones históricas, más allá de lo que es la mera datación, pero si esto es así, y es evidente que sí que es, en el caso de Egipto no es cierto que no son muchos los ceramólogos que están trabajando en las misiones, ¿no debería ser el oficio de cerámólogo algo casi obligatorio para todas las misiones arqueológicas en Egipto? Pues efectivamente, ahora afortunadamente cada vez hay más, porque se han dado cuenta en muchísimas misiones que les faltaba una franja muy importante de la información sin la cerámica. De hecho, en Egipto, por desgracia, yo siempre pienso que Egipto ha tenido una gran virtud que ha sido ese volumen extraordinario de textos e iconografía, pero eso ha hecho que la mayoría de los egiptólogos se centraran solo en esa área de información, que es muy importante, digo, pero no es el 100%, entonces han olvidado completamente otros elementos que podrían también dar información. Ahora se está empezando a ver, gracias a estudios históricos de otros ámbitos, es decir, cualquiera que viniera del mundo de la arqueología romana o griega, decía, bueno, pero ¿cómo es que aquí no estudias la cerámica? Se han dado cuenta que esos estudios que se hacen para otras culturas se podían aplicar también al antiguo Egipto y podía dar algunas de las informaciones preciosas. Sin ir más lejos, por ejemplo, en Alejandría, en Plintín, como ejemplo de cómo la información, la historia puede vascular, el yacimiento que excavamos, pues, era de todos conocido, que era un yacimiento de época helenística, de época griega, estamos al lado de Alejandría, y todo el mundo pensaba que allí solo habría eso. Y ha sido gracias al estudio de la cerámica, porque no había otras fuentes escritas, que nos hemos dado cuenta que había periodos anteriores a la época helenística tan importantes como que hemos llegado al final de la época de Amarna, al final de la dinastía XVIII, algo que nadie esperaba en aquella zona de Alejandría. Entonces, todo el mundo podría pensar que solo si tienes textos puedes llegar a algunas conclusiones como esa y no es así. La información que te aporta la cerámica es increíble, y no solo eso, sino de las vías de comunicación, de las importaciones... Todos estos directores de excavación se han dado cuenta que eran aspectos que podían incluirse en sus investigaciones y que eran verdaderamente relevantes e interesantes. Y, de momento, parece que está habiendo una ampliación de perspectiva y cada vez se necesitan más ceramólogos en las misiones en Egipto. También es cierto que antes, cuando uno acudía a obras de ceramología, lo que encontraba más bien era fotografías de cerámicas o cacharros, como decimos entre nosotros, o perfiles, ese tipo de obra. Sin embargo, el estudio actual va por otros derroteros. ¿Qué diferencias observarías tú entre los ceramólogos de hace medio siglo y una ceramóloga actual como tú? Pues, efectivamente, ha evolucionado mucho, afortunadamente. Y, claro, todo esto empezó en el siglo XIX, además, con esa tendencia que tenían a clasificarlo todo. Y, de hecho, una de las primeras cerámicas que clasificaron fue la cerámica griega. Y la sacaban totalmente de contexto y te clasificaban esas jarras tan bonitas, decoradas por ese tipo de decoración y tal. Y todo eso se trasladó a otras culturas. Por ejemplo, Egipto también sacaban la cerámica de las tumbas y la clasificaban, la llevan a los museos por su decoración, etcétera, etcétera. Claro, a día de hoy, los estudios han evolucionado y se han dado cuenta que incluso los fragmentos que pueden parecer más feos a simple vista, esos cacharros que nadie quiere, te pueden estar dando muchísima información. Es decir, por ejemplo, en un almacén, ¿qué nivel de ánforas, qué porcentaje de ánforas de cierto tipo hay en ese almacén? Te puedo decir que es un almacén que está especializado, por ejemplo, en solo almacenar ánforas que venían de Levante. Y otro tipo de estudios, más a nivel cronológico, que te permita con un solo fragmento, a lo mejor con un solo borde, dar una datación hiperprecisa. Es como tener, como decía, una maquinita de carbono 14 en algunos momentos que te va a aportar esa información. Es decir, que cada vez se están ampliando más los estudios, se están incluyendo además nuevas técnicas, hablamos ya de estudios químicos para ver las pastas. Las pastas cerámicas son también muy importantes y no se tenían en cuenta porque se veía solo el exterior, la decoración, y verdaderamente todo ese recipiente de cerámica, prácticamente todo, tanto su materia como su forma de hacer, te va a aportar información. Y todo eso se ha ido viendo y todavía yo creo que podemos evolucionar más. Y todo eso se está incluyendo en los estudios y por eso cada vez son más completos y están aportando más a la egiptología y a la ciencia en general, yo diría. Hemos propuesto a los estudiantes de Cursera que te hagan preguntas, ya que te íbamos a tener aquí, y han dejado muchas, o sea, que realmente muestran que hay un interés por esta especialidad que sigue siendo una gran desconocida a nivel general. Entonces, por ejemplo, Jennifer Ramírez, de México, pregunta qué tipos de hornos utilizaban para cocer el barro. Bueno, pues hay que tener en cuenta que son varios milenios de historia en Egipto, entonces eso también ha evolucionado, igual que hemos evolucionado nosotros. Y en época de Nagada o el comienzo de la civilización, son hornos muy sencillos, como podemos encontrar en el Neolítico, aquí en España o en otros lugares, que es simplemente un agujero en el suelo donde meten los recipientes de cerámica, lo cubren con leña o con otro material para quemar, lo cubren con tierra y eso se cuece ahí. Pero pronto vemos prácticamente desde el Reino Antiguo que empiezan a utilizar un horno más sofisticado que se llama horno de doble cámara, que en realidad es algo sencillo también, y es simplemente que es una especie de círculo, de torre, pequeña torre hecha con ladrillos de adobe, que está dividida en dos secciones, dividida por una parrilla agujereada, de tal forma que en la parte de abajo metes la leña o el combustible y en la parte de arriba metes las piezas que vas a cocer, de esa forma consigues que se cuezan, se calientan porque el fuego está bajo, pero el fuego no va a tocar la cerámica, de tal forma que la cerámica no se va a quemar, con los hornos más primitivos veíamos como golpes de fuego, porque el fuego está directamente tocando las piezas cerámicas, y de estas formas consigues que sea estéticamente mucho mejor, la calidad de la cocción es mucho mejor, y estos hornos continuaron durante mucho tiempo, pero se fueron haciendo más grandes o un poquito más espesos para conseguir más temperatura, y en la baja época ya, por ejemplo, a partir del primer milenio, vemos hornos también de doble cámara, pero son enormes, como en el caso de Medamut, que son verdaderamente hornos de más de cuatro metros y con un diámetro impresionante, que es para meter muchas más piezas de cerámica y hacer cocciones más industrializadas. Mariela Cruz pregunta, ¿cómo influyó la cerámica egipcia en otros pueblos o al revés? Pues la verdad, a simple vista, parecía que no, que la cerámica egipcia era bastante humilde, porque siempre es inevitable, la gente lo compara con otras cerámicas, como la griega, con esas decoraciones tan impresionantes, o la cerámica romana, que sin estar tampoco demasiado decorada, pero es muy sofisticada, está hecha en serie, etcétera, etcétera. Y al lado de eso Egipto parecía muy humilde, pero sin embargo hizo cosas extraordinarias, en cerámica tanto de decoración, pero también cosas que eran muy típicas de la cultura egipcia, de tal forma que cuando Egipto sale de sus fronteras y, por ejemplo, conquista la costa siropalestina, pues vemos que todos estos pueblos que estaban en la costa siropalestina bien imitan las formas egipcias, ya no por su valor estético, sino porque era algo que daba más valor, más prestigio. Estamos hablando del gran imperio egipcio y, por ejemplo, leí hace poco un artículo en donde imitaban jarras de cerveza. La jarra de cerveza en Egipto es algo muy normal, muy básico, no tenemos que imaginar la típica jarra que tomamos nosotros ahora de cerveza, sino que son unos recipientes así altos, hechos con una pasta cerámica muy vasta y muy simple, se hacen miles de millones, pero es básico porque ahí guardan y fermentan la cerveza, que es algo básico para la cultura egipcia. Pues bien, vemos que en pueblos como Meguido, por ejemplo, un yacimiento impresionante y muy importante para la historia del Próximo Oriente, han imitado con su propia arcillas esas jarras de cerveza, es decir, ya han adoptado esa cultura o están intentando adoptar esa cultura egipcia en sitios tan alejados como podía ser Meguido. Y al mismo tiempo, Egipto fue un gran imitador de cosas que venían de fuera. Vemos cómo imitan prácticamente jarras, ánforas, desde época de Nagada y luego en época posterior, en época Ixa, por ejemplo, imitan ciertas jarritas que vienen también de la costa siriopalestina o en el Reino Nuevo se imita muchísima cerámica que viene de Chipre, que viene de la costa siriopalestina y eso continuará hasta el final. Y en época tolemaica hay grandes piezas que son claramente inspiradas en piezas griegas, etc. Es decir, que hubo un intercambio bastante intenso tanto de cultura como de estética en ese sentido. Otra pregunta que nos deja Lilith es muy interesante porque en realidad entronca con uno de los grandes resultados que estás teniendo en tus investigaciones en Medamud y es la siguiente. ¿Cómo se organizaban las fábricas y los fabricantes de cerámica en Egipto? Pues efectivamente esa es una de las preguntas que queremos responder que todavía tiene difícil respuesta porque también es un aspecto que ha pasado desapercibido en los estudios en general de Egiptología porque generalmente se tendía a excavar grandes monumentos y las áreas que podemos llamar artesanales de fabricación ya sea de cerámica o de otros aspectos carecían de interés eran cosas no muy llamativas no muy feas y entonces o bien nos han excavado o se han excavado muy por encima. Entonces una de las ideas que tenemos para el futuro cercano es poder excavar un gran yacimiento de producción cerámica como fue Medamud y probablemente eso nos va a permitir responder a cómo se organizan esos talleres sabemos que por ejemplo aquí están relativamente cercanos a un templo entonces saber esa relación del templo con esos talleres de cerámica es el templo el que controla directamente son talleres más o menos privados parece ser que no por el tipo de producción y la cercanía con el templo que algún control por parte del Estado o el templo tenía que haber al igual que cómo era la vida en esos talleres cómo era la producción quiénes trabajaban cuánta gente es difícil responder a esas preguntas no sabemos si podremos llegar a responder a todas las preguntas pero necesitamos hacer estudios más sistemáticos de estas áreas de producción de estas áreas artesanales para poder saber verdaderamente esos aspectos que quedan un poco en la sombra de la cultura egipcia que es la vida cotidiana o algo como la fabricación en un yacimiento que sabemos que llegó prácticamente a hacer una producción industrial una producción industrial que además en periodos muy antiguos que podemos remontar como mínimo al segundo periodo intermedio es decir mucho antes de que Roma produjera a nivel industrial la cerámica entonces esperamos obtener resultados que puedan arrojar luz en ese aspecto Muy bien y otra pregunta que deja que también tiene su interés y es ¿existe alguna diferencia social entre aquellos ceramistas que realizaran un producto destinado pongamos por caso a la casa real y aquellos otros que se dedicaban al mercado local si es que eran distintos? Esa es otra pregunta sabemos que como es lógico pues el palacio o el estado pues tenía elementos de lujo la cerámica puede llegar a ser un elemento de gran lujo tanto si está importada o si está decorada que tiene un trabajo muy importante entonces saber de dónde vienen esas cerámicas es una labor que también está pendiente que podemos dilucidar un poco ahora pero es algo que tenemos que desarrollar mucho más es decir asociar producciones a distintos talleres por ejemplo en el caso de Medamud de nuevo encontramos que allí hubo una producción decorada muy importante y esa cerámica decorada la hemos encontrado sobre todo en necrópolis más que en hábitat ¿qué quiere decir eso? que ciertos personajes que podían tener un nivel adquisitivo un poquito más elevado podrían comprar ese tipo de cerámica para después meterlo en su tumba véase también el faraón sin embargo en el hábitat eran piezas bastante caras costosas y no se podían utilizar comúnmente ese tipo de cerámicas entonces sí que había distintos niveles de todas maneras es posible que el alfarero eso se puede ver también con estudios etnográficos en la actualidad hiciera encargos específicos es decir él puede hacer ciertos encargos para el faraón o para ciertos personajes importantes que cuestan más pero luego el resto del tiempo va a hacer piezas más normales que es el que va a vender al resto de las personas que viven en ese pueblo cercano pero son todos respuestas que tenemos que ir respondiendo poco a poco porque todavía estamos empezando en ese aspecto en ese tipo de estudios es una fase también muy interesante para ti como especialista en cerámica ver cómo el horizonte es tan amplio y con tantas perspectivas exactamente es que son muchas las ramas que se van abriendo de investigación en ese sentido y que verdaderamente son respuestas a preguntas que yo por ejemplo también me había planteado al principio antes de todo esto saber cómo funciona un taller cerámico es decir la gente va y le compra directamente ahí o era alguien que él cogía las cerámicas de ese taller de ese alfarero y con su burrito iba moviéndose de un lado a otro vendía de un lado a otro se sabe que hay algunas cerámicas que son verdaderamente tan prestigiosas que se imitan por otros es decir por ejemplo de nuevo volvemos a Medamut pero es un caso paradigmático hace unas cerámicas durante la baja época de muy buena calidad es una calidad impresionante y esa cerámica la encontramos por el Alto Egipto de manera abundante sin embargo por razones políticas llegaba con cierta escasez al Bajo Egipto a partir del Medio Egipto y Bajo Egipto y vemos que los olfareros del lugar intentan imitar esa cerámica ellos no pueden llegar a esa calidad porque la pasta que utilizan es de mucho menor calidad es una pasta luvial bastante porosa no muy bonita y entonces intentan imitarla con un engobe blanco para que se parezca a esas jarras tan bonitas que se hacen en el Alto Egipto es decir que había calidades y prestigios pero un poco casi como lo podemos ver en la actualidad hay cosas que no han cambiado mucho y las imitaciones siguen al orden del día claro hay otras dos preguntas que en realidad están relacionadas entre sí una por parte de Eduardo Huerta y otra por parte de Juana Álvarez de Montejo desde México y las preguntas son ¿cuáles son los rasgos de diseño más significativos entre cerámicas de una y otra dinastía eso por una parte y por otra ¿qué diferencias de color o imágenes había entre ellas? bueno pues eso es casi imposible responder porque estamos hablando de 3.000 años de historia y de evolución y estaríamos aquí tres meses para poderlo relatar pero lógicamente evoluciona tanto a nivel técnico como estilístico como artístico porque igual que ahora quizás con más velocidad por el mundo del comercio y todo esto pero en realidad los seres humanos nos cansamos relativamente pronto de ver la misma cosa siempre y queremos variar además tenemos siempre influencias de fuera pueden venir nuevas costumbres de fuera para comer algo distinto que eso se come en cierta forma que tú no tienes por ejemplo un bol de arroz a lo mejor en ciertas épocas no tenían ese bol y como comemos arroz pues importamos esa forma de bol y en el antiguo Egipto pasó lo mismo entonces hay ciertas formas que eran muy típicas egipcias y en algún momento se adaptan formas que vienen de fuera por ejemplo a un momento paradigmático también es en época tolemaica y griega que verdaderamente la culturación es muy fuerte e intentan imitar absolutamente todo sobre todo en el bajo Egipto claro y toda la cerámica prácticamente toda estamos hablando del 90% olvida un poco esos rasgos egipcios y adapta esas formas griegas y las imita es decir que la evolución es tremenda aparte tenemos que pensar que el torno también evoluciona al principio se hacen a mano después se hace en torno lento después en torno rápido eso te permite hacer piezas más grandes te permite hacer piezas de más calidad etcétera entonces tendríamos que hablar de rasgos muy 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 diversos que van evolucionando a lo largo del tiempo y en cuanto a las imágenes y colores como he dicho la cerámica egipcia en general no estuvo muy decorada pero hay ciertos momentos en los que verdaderamente destaca el reino nuevo es uno de esos momentos en el que vemos la cerámica decorada en azul pero luego por ejemplo también en época ramesida encontramos ya cerámicas polícromas impresionantes con verde con amarillo con rojo también modeladas con formas distintas por ejemplo una de las cerámicas que a mí siempre me ha llamado más la atención son unas botellitas pequeñas que están que están hechas en forma de pequeñas mujeres que están agachadas y llevan algún bebé probablemente sería para tener albergar leche materna por sus ideas de renacimiento que van asociadas a esa leche y que probablemente eso se llevaría a la necrópolis a la tumba para esa idea de renacimiento es decir que hay una variedad y hay una evolución enorme que no se puede decir en cuatro frases claro tenemos también un par de preguntas otra vez de México y además por parte de un estudiante que ya realiza por tercera vez nuestro curso de egiptología y es uno de tantos forofos que año tras año vuelven a hacerlo en este caso le pregunta existían diferencias entre el uso y decorado de la cerámica de los faraones en comparación con la del pueblo comodo pues sí efectivamente como había un poco apuntado antes a pesar de que en el ámbito de la corte pudieran utilizar formas básicas que todo el pueblo iba a utilizar por ejemplo el molde de pan o la jarra de cerveza porque el pan y la cerveza es fundamental y el pan y la cerveza se hacía siempre con la misma cerámica pero más allá de eso que podía estar en la cocina del palacio y que por lo tanto estaría en ese contexto claro el faraón tendría ciertos lujos sí que sabemos deducimos por algunos elementos que probablemente parte de su vajilla sería en metal pero otra parte de la vajilla que utilizaría sería en cerámica y también sabemos que en las tumbas se han encontrado muchas cerámicas que son además de una calidad muy muy buena y así destacaría por ejemplo las ánforas sánforas de vino que se han encontrado en muchas tumbas de faraones que si bien son cosas que luego podemos encontrar en otros yacimientos son las ánforas que no se han encontrado en las tumbas de los faraones son verdaderamente ejemplos de muy buena calidad y que además destacan porque la mayoría de ellas llevaban una pequeña etiqueta se llama una pequeña inscripción sobre el hombro de la jarra generalmente en hierático donde te informaba del tipo de vino de dónde procedía el vino incluso de la calidad del vino y verdaderamente cuando se han encontrado esas ánforas dan una información preciosa tanto a nivel cronológico porque suelen poner el año del faraón en el que se había recogido ese vino como a nivel geográfico se sabe que muchas de esas ánforas venían del delta sobre todo de la parte occidental del delta entonces son verdaderamente piezas que a pesar de su aparente sencillez no estamos hablando de la máscara de Tutankamón estamos hablando de cosas son muy muy valiosas por no decir los análisis que se pueden hacer del interior para ver qué tipo de líquido o sólido en algunas ocasiones llevaban esas ánforas desde miel resinas inciensos a vino de muchísima calidad es decir es muchísima la información y la segunda pregunta que nos plantea Tulo es cuál es la época de mayor esplendor de la cerámica egipcia bueno pues eso depende claro del especialista que le preguntes en mi opinión yo diría dos la principal creo que es el Reino Nuevo por diversos aspectos a nivel técnico está ya muy evolucionada y a nivel artístico de decoración yo creo que llega a un punto verdaderamente que otras civilizaciones no han conseguido sobre todo en esa cronología tanto a nivel de decoración como el azul cerámica azul se conocen muy pocas culturas en todo el mundo e incluso la cerámica modelada estas figuritas que decía de mujeres que llevan o que bien están embarazadas o que bien llevan un bebé son de una finura artística impresionante pero por otro lado el Reino Antiguo como no podía ser menos también tiene piezas que si bien no están decoradas no es un periodo en el que destaque por su decoración pero consigue hacer unos boles muy conocidos que se llaman made un bowl que tienen un engobe rojo muy pudido con una calidad y una finura también muy típica egipcia ellos cuando hacen algo realmente lo hacen muy bien que cuando lo ves te recuerda que es una sigilata romana y evidentemente son más de dos mil años de diferencia entre una cosa y otra y dices que calidad artística y técnica alcanzaron en una época tan antigua como esa otra pregunta nos la deja Alberto Portela y él comenta que cuáles son las líneas actuales de investigación en ceramología en el caso de Egipto pues un poco ya lo he comentado sobre todo destacaría una línea que va a ser la línea de la economía la economía antiguo Egipto es un tema que se ha tratado pero no demasiado y quizás porque nos faltaban ciertas fuentes y una de las fuentes puede ser la cerámica porque hay muchas preguntas que han quedado en el aire distintas teorías hasta qué punto el peso del Estado o el peso de la iniciativa privada si es que había iniciativa privada muchas cosas que a lo mejor la cerámica puede responder de hecho ya ha ido respondiendo a nivel de porcentajes de importaciones o de exportaciones hasta qué punto Egipto importaba cosas por ejemplo sabemos que de la costa ciudad-palestina importaba desde periodos bastante antiguos importaban muchas ánforas llenas de aceites llenas de ciertas resinas que tenían un valor impresionante entonces son preguntas que yo creo que en el futuro se van a poder ir respondiendo gracias también a análisis científicos más precisos como análisis químicos y análisis de mineralogía de las pastas para ver el origen de ciertas cerámicas ver esos porcentajes que salen y que entran entonces yo destacaría como una de las líneas que más interés puede tener aparte de a nivel sociológico y del trabajo en el antiguo Egipto como hablábamos antes de los talleres cómo se organizaban quién trabajaba cómo la familia de quizás un alfarero podía vivir bien Zulema pues ha sido un placer haberte tenido en esta entrevista y estoy absolutamente convencido que habrá sido muy útil para todos los estudiantes de Coursera que desde luego ahora verán esos fragmentos cerámicos de otra manera entenderemos todos más cuál es la importancia de la ceramología y qué papel desempeña o puede desempeñar en el futuro en las investigaciones que se hagan en Egipto